Bien, en esta ocasión quiero agradecer a Adela García, a su producción del programa Variedades con Adela, a Jonathan Torre, su productor, por darme la oportunidad y dar a conocer lo que es mi talento. Mi nombre es Agendy Marmor, me desempeño como editor gráfico de la empresa Telecotuí, mis padres, Andrea de la Rosa Paulino, mi madre, mi padre Rosendo Marmor, que Dios los tenga en paz, falleció en el 2000, mis hermanos, Carlos, Hilario, Nelson, Marmor, Noemí Marmor, que son mis hermanos. Yo soy nativo de Cotuí, nací aquí en Cotuí, en el barrio de la Santa Gracia. Bien, mira, desde chiquito yo siempre he tenido una noción, yo he llevado por la sangre, lo que es mi trabajo, la edición, la grabación, la filmación de videos musicales, de películas y eso, siempre he estado desde pequeño. Mi hermano, Carlos, que fue quien me introdujo a lo que es este mundo, junto a Carlos hace como equivalente de 13 años ya, hace como yo tenía como 9 años, 7 años, con mi hermano Carlos, cuando existía el grupo Overnight, como estaban Bocasio, Arneudi, Carlos, que es mi hermano, y Franklin, llamados los de Ne, tanto como Kikomota y Dani, y Dani Foto, estaban involucrados en ese grupo. Entonces ahí es donde yo me introduje a lo que fue el mundo del audiovisual, donde yo siempre iba con ellos, la grababa los tripos de la cámara, en fin, eso fue una escuela para mí. Yo me sentí motivado, yo siempre, algunas veces no me llevaban porque era muy pequeño y muy menor y había escenas peligrosas, pero yo siempre me encaramaba en la camioneta escondido atrás. Un momento más difícil de mi vida, bueno, ha sido que he tenido, durado cuatro años, viviendo solo, el fallecimiento de mi padre, que he sido una guía para mí, la distancia de mi madre también. Me he sentido un poco en soledad, un poco triste, siempre todas las noches, triste, y he dado que todo lo que he logrado hasta ahora ha sido con esfuerzo. Y he pasado unos momentos difíciles, pero con la ayuda de Dios lo he logrado. Te veo en la noche, cuando en la vida se apaga el sol, te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor te... ¿Qué significa Telecortui para mí? Bueno, muchas cosas para mí significan. Fue la persona que creyeron en mí, en mi talento, desde que inicié como camarógrafo, en el noticiero, en el canal 3, a Francis José, a Cecilia Cáceres, a Francisco José y a Anthony José. Quiero darle las gracias, porque siempre ha confiado en mí, en mi trabajo, en mi personalidad, en lo que yo hago. Y dijeron, sí, este muchacho hay que ayudarlo. Agradezco todo, todo, todo. Todo le agradezco a ellos. Estudio. Bueno, yo estudio en la Universidad de Teco. Estudio informática. Agradezco también esa parte al señor Fichado Santo y Asociado. Gracias a él por la beca. ¿Qué me motivó? Bueno, tú sabes que en esta parte del audiovisual, lo que es parte técnica y eso, un productor o un técnico de audiovisual debe de estar empapado en lo que es la informática. También es una carrera que me gusta. Tanto como en el audiovisual, que es una rama que va enfocado también a lo que es la informática. Es prácticamente no es como hacer una carrera, sino es hacer una especialidad, de que estoy, gracias a Dios, estoy consiguiendo esos procesos, esos trámites para hacer lo que es una especialidad en producción, en audiovisual, lo que es en la Universidad de ITRA. Pero me siento muy agradecido a lo que he logrado en los estudios, en la Universidad de Teco. En la parte profesional, he participado en algunas producciones nacionales con Misha, El Santo, tal vez como Robertico, en parte técnica. Aquí como productor y director de Marmol Entertainment, que es mi company, que dirijo actualmente. Tanto con mi equipo de trabajo, como Choco, Reginalde, Dani Castillo, Carlos Vidó, Edwin Moreta, Vladimir Sánchez. Uno de los trabajos que más me ha gustado de mí, que he realizado, es el video musical, junto con mi equipo de trabajo, le he firmado a Lucy Layo, que es una ministra de Dios, quien es la que pertenecía ante el grupo Renacer del Espíritu, con el padre Chelo. Ella me dio esa oportunidad de yo realizar lo que es una producción cinematográfica con respecto a su carrera, y gracias a Dios ha sido uno de los trabajos de filmación de videos musicales que más me ha gustado. Por mucho tiempo me sentí sola y creí que nadie me amaba. Muchos amigos me abandonaron y otros de mí se burlaron. Llegué a pensar que hasta Dios se olvidaba de mí, pero no fue así, pero no fue así. Porque Él estaba a mi lado, aunque yo no lo podía sentir. Era tan fuerte el dolor que me inundaba, que yo solo quería morir. En la otra parte, en el spot publicitario, la empresa Diano me ha dado la oportunidad de lo que es la filmación del spot, que también ha sido uno de los spots publicitarios que más me ha gustado y que he realizado con mayor profesionalidad. Yo estoy aquí limpio y limpio, y esta casa está igualita. Bueno, el mensaje final, que yo le diría también como mensaje a esa juventud, a esa persona, es no a la droga, no a la delincuencia. Siempre en su estudio, siempre una persona sincera, humilde y siempre dedicado a lo que quieran ser. Le doy muchísimas gracias a Adela García y a la producción de Variedades con Adela y a su productor, Geratan Torre, por tomarme en cuenta en esta entrevista. Todos mis sueños se iban muriendo, pero sentí su mano de poder que me tomaba, me elevaba. Me decía, levántate, ya no llores más. Levántate, y yo estoy contigo. Levántate, yo soy tu Dios. Levántate, no tienes por qué temer. Levántate, hoy yo te doy mi mano. Levántate, yo soy tu Dios. Levántate, yo soy tu Dios.